¿Para quién es? ¿Para mí? Para Mete. ¿Para Mete? ¿No hay cómo escaparse de ti? Gracias, Ala. ¿Qué haces? Tú le enviaste eso a Mete, ¿verdad? Hubo un malentendido. ¡Dame eso! Ya no puedo ocultar mis sentimientos. ¿Qué es lo que sucede, amigo? ¿O para ti hallás? Una confesión de amor. ¿De Oikú? ¿Para ti? No lo sé. Tal vez para ti o para mí. Claro. Claro que es para ti. Estoy enamorada desde que te vi. ¿Con que así es? Pues sí. Sí, claro que sí. Por favor, acepta mi regalo. Está bien. Sé que nos acabamos de conocer y soy algo apresurada, pero puedo esperar un poco a conocernos. No estás segura de tus sentimientos. ¿No estás segura de tus sentimientos? ¿No es así? Claro que lo estoy. Muy enamorada. De verdad me sorprendes. Pensé que no me soportabas o que ya empezabas a odiarme. Eso era para esconder mis verdaderos sentimientos, pero ya no puedo más. Entonces tomo esto como una disculpa de todo lo que me has dicho. Nunca más actuaré de esta forma. Lo prometo. ¿O crees que se le haya terminado la batería? Él no apagaría su teléfono. Se debe haber terminado la batería. No, no creo. Nuestra relación es lo que terminó. De todas formas, no había empezado y ya terminó. No puede ser. Por favor, cálmate. Estamos hablando de él. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Allá? Ah, hola. Shh. Shh. ¿Qué estás haciendo? Vaya. Ya lo vi. Venga a buscarme. Te llamé muchas veces. ¿Me llamaste muchas veces? Pues sí. Creí que lo que pasó esa noche era especial para ti, pero luego desapareciste. Y nunca me llamaste. Y ni siquiera pudiste contestar mis llamadas. Sí, debe haber pasado mucho tiempo desde entonces. No recuerdo haberme portado así. Hablo del mes pasado. Así que vino a buscarme. Emre no quiere contestar mis llamadas. Y Ayaz viene a buscarte hasta la universidad. No puedo creer mi mala suerte. ¿Por qué me pasa esto? Deja de quejarte acerca de él. Dile que no vine a la escuela. Por favor, anda. Nos vemos cuando se haya ido. ¿Está bien? ¿Entendiste? Bien, bien. ¡Voy! ¡Ah! Ayaz. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces aquí? Estoy buscando a Oiku. No contesta mis llamadas. ¿La has visto? No, 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 no la he visto. Creo que no vino hoy. No estoy segura. Ah. Ya se fue. Hermano, dime algo. ¿Por qué pelearon Seima y tú? Bueno, es gracioso y no tiene nada de sentido. Le dio un ataque de celos. Solo quise hablar con Ayaz acerca de su interés por Oiku. Le advertí que Oiku es como, tú sabes, es como si fuera mi hermana, ¿no lo crees? Pero no es tu hermana. Ah, Seima dijo exactamente lo mismo. Ah, sí que está celosa de Oiku. ¿Oiku? No, luego se dio cuenta de que no había por qué estar celosa y nos olvidamos del tema. Creo que eso fue lo mejor. Ah, ¿y qué te parece ese? Sí, está linda. Muy lindo. Sí. ¿Crees que sería apropiado para ella? ¿Crees que le gustará a Seima? Dime, ¿eh? ¿Qué piensas, Oiku? Si me lo dieran, me gustaría mucho. A mí también. Está bien, de acuerdo. Confío en ustedes, chicas. Disculpe, señor. ¿Lo puede enviar a una dirección? Sí, claro. Gracias. Urku, ya no soporto más esto. Te lo juro. Está bien, amiga. Mira, si ves a Emre en el vecindario, me dices, necesito encontrar una forma de hablar con él. Necesito verlo. Está bien, no te preocupes. Esperando a Oiku, no pude contactarla. Ah, no he hablado con ella hoy, pero debe estar en camino a su casa. La voy a ver más tarde. Bien. ¿Qué es esto? Oh, vaya. Me siguió hasta mi casa. No es cierto. Es una idiota. Bueno, le diré que viniste. En cuanto la vea, le digo, ¿está bien? Está bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo puedo seguirme? ¿Cómo estás, Emre? Bien. ¿Y tú qué haces aquí? Nada. ¿Y qué haces tú? No te he visto en la escuela. ¿Estás bien? Estaba preocupada por ti. ¿Preocupada? No tienes por qué estoy bien. No te creo. ¿Estás molesto por algo? Emre, ¿llevas a alguien en tu taxi? No, regresaré al sitio. Tenemos a un cliente esperando. Aquí está la dirección. Ya tengo que irme. Nos vemos luego. Bien, dame la dirección. ¿Hola? Urcu, acabo de ver a Emre solo. Pero no pude hablar mucho. Se tuvo que ir a dar un servicio. Entonces se fue para llevar a un cliente a algún lado. Bien, me da gusto saberlo. Muchas gracias, Oiku. Te quiero mucho. Cuídate. Yo también. Primero me confiesas tu amor y ahora no contestas mis llamadas. ¿Alguna explicación para esto? No puedo creerlo. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Crees que puedes huir de mí? Esto no puede ser tanto. Si lo crees, estás equivocada. Tienes serios problemas mentales, ¿no es así? Pérdida de memoria, torpeza, mitomanía. Está bien, eso es cierto. Sin embargo, no sé bien cómo decírtelo. Sé bien que te he ilusionado mucho. Siento tanta pena. Debería sentirla porque me has usado. Pero esta vez no habrá una forma fácil de perdón. ¿Qué pedirás esta vez? Tienes que estar lista a las ocho. Pasaré por ti para cenar. ¿Qué? Usa algo femenino. Si quieres ser mi novia, tienes que usar algo más elegante. ¿A dónde? ¿A dónde iremos? A una cena. Con Mete, Seima, tú y yo. ¿Qué? ¡Claro que no iré! ¡Eso nunca! ¡Nunca jamás! Jamás. Jamás lo acompañaría. ¿Entonces ella le confesó que lo ama? Hablamos de Oiku, ¿verdad? A mí no me ha contado nada. Sí, Meral, a mí también me sorprendió demasiado. ¿Qué clase de persona es? ¿Tú lo conoces? Eh, Mete es su socio, trabajan juntos. Además, su familia es muy adinerada. Oh, eso es verdad. Y es una buena persona. No quiero que lastime a Oiku. Ah, no lo conozco tan bien. Pero no me parece que sea una mala persona. Esta noche vamos a cenar los cuatro juntos. Y así lo conoceré mejor y te daré mi opinión, ¿sí? Ay, te lo agradezco tanto, Seima. Eres tan linda. Gulceden, mira de lo que estamos hablando. Las niñas ya crecieron. Tienes demasiada razón. Pero ya se tardaron. A la edad de Seima yo ya la tenía ella. Es cierto. Pero la juventud de ahora es inteligente. Mientras más tarde, mejor. ¿Quién será? Oye, ¿el socio de Mete es más rico que él? Eso parece. Entonces, ¿por qué no te fijaste en él antes? Ella te lo ganó. No la tomé en serio. Es algo casual. Ellos solo están saliendo. Además, él es rico y mujeriego. No se casará con Oiku. Entonces, ¿está bien? Buenas tardes. Hola, qué gusto verte. Gracias. Ay, Oiku, me alegra. Parece que tendremos una boda doble. Yo las felicito mucho por eso. ¿Cómo dices? Y bueno, como siempre pasa, suelo ser la última persona en enterarse de todo. ¿De qué están hablando? No entiendo. Ay, estamos hablando de Ayaz y de ti. Corazones, bombones de chocolate y cartitas de amor. Tú sí que sabes de esas cosas. Me tienes sorprendida. ¿Qué sucede? No, nada. No pasa nada. Pareciera como si te estuvieran obligando a hacer algo que no quieres. ¿O no era Ayaz a quien querías confesarle tu amor? Ah, claro. Por supuesto que era él. Solo estoy sorprendida. Además, ¿cómo sabes tanto de eso? Ah, ya sabes que nada se me escapa. Lo que sea que quieras esconder. Ayaz estaba esperándote en la puerta, ¿no lo viste? Ajá. Sí, claro. Ya sabes de la reunión de hoy en la noche. Una cita doble. Siempre quise tener una. ¿Qué vas a ponerte? Vámonos, es hora de escoger algo lindo. Hola, novia mía. Que yo no soy tu novia. ¿Entonces te digo mi amor? Ya me estás haciendo enojar antes de llegar a la cena. ¡Qué odioso! Ya estoy afuera, bebé. Aquí te estoy esperando. ¡Uf! ¡Tonto! Todo está bien tranquila. Será la última noche que lo vea. No volverá a pasar. ¿Oicu? ¿Cómo vas, hija? ¿Estás lista para irte? Sí, mamá. Ya me voy. Ah, muy bien. Diviértete mucho. Sí. No llegues muy tarde. Cuídate mucho, mi amor. Me cuidaré, mamá. Aláte bendiga. Cuídate, mamá. Nos vemos. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. ¿Es todo? ¿Cómo dices? ¿Eso entendiste por vestirte como una mujer? Claro. ¿Lo estás diciendo de verdad? Pues sí. ¿Qué tiene esto de malo? ¿O qué querías? ¿Que uses cotes o minifalda? Y tacones también. ¿Eso qué tiene de malo? Lo siento, pero yo soy así. Mi cuerpo es especial. Como para andarlo enseñando o enseñártelo a ti. Por supuesto, como si eso me importara. Lo que me importa es mi imagen pública. No dejaré que la gente diga qué mal gusto tiene su novia. ¿Cuál novia? Te lo tomas muy en serio. Regresa tus cinco sentidos. No soy tu novia. No, este vestido no es adecuado para nada. Creo que tienes suerte. Sé muy bien dónde podemos resolver esta situación. Así que vámonos. No voy a ningún lado. ¿Cómo te enteraste? ¿Enterarme de qué? Deja de fingir. ¿Quién te contó esto? Es en serio. No te entiendo nada. ¿En serio estoy aquí? No te creo nada. Solo mientes. ¿Podría ser más clara en lo que dices? ¿Cómo es que conoces la casa de modas de la señora Onem? ¿La señora Onem? Suena extraño si lo dices así. Onem es mi madre. Sí, yo soy Marilyn Monroe. Mucho gusto. Qué bromista. Bienvenido, señora Jazz. Gracias, Esra. Su madre se acaba de retirar. Está bien, gracias. ¿Estás bromeando? Esra, estamos buscando un vestido de noche. ¿Podrías traer algo de la nueva colección? Por supuesto, claro que sí. Esto no es verdad. No puede ser verdad. Seguro vas a utilizar esa frase muy seguido. Es divertido, ¿verdad? Sí. ¿Y este? ¿Quieres medírtelo? Por favor. Por favor. No es lo menos. No es lo menos. No es lo menos. Horrible. ¿Tú qué dices? Esra, coméntale a mi madre que vine. Por supuesto, así será. ¿Por qué estás sonriendo? No trae muy a menudo a sus novias. Me imagino que esta chica debe ser especial. Probablemente. Hasta luego. Que tenga un buen día. Ahora sí mereces salir conmigo. ¿Y ya me veo mucho mejor así? Sí, algo. Pero yo no puedo pagar por este vestido. Tú no te preocupes. ¿Qué quieres decir con eso? La dueña de este lugar es mi madre. Era Jazz, ¿no? Ajá. Vino con su nueva novia. Buenas tardes. ¿Por qué me cambiaste los planes a última hora? ¿Y ese plan tan repentino para cenar? Es que no sabes. A Jazz tiene una nueva novia. ¿A Jazz? Claro. Quise que cenáramos con mis amigos y sus nuevas novias. Para que las conozcas y... Que ellos sepan lo que es tener una pareja de verdad. No me hagas reír. ¿Nosotros la mejor pareja? ¿Sí? Te conozco bien, Ilker. Sé que algo estás tramando con esta cena. Vamos. Cuando bromeas de esa forma. Ay, me parece que hay algo más detrás de esta cena. Ay, mi vida, qué difícil es tenerte contenta. No hay confianza. Nada te gusta. Siempre crees que te oculto algo. La culpa la tienes... Ya no debes desconfiar. Por favor. Mira, te pediría el divorcio. Si solo cometieras un pequeño error. Lo sabes bien, ¿verdad? Escúchame, te juro que yo solo tengo ojos para ti y para nadie más. Eso espero que te vuelvas ciego. Camarero, ¿quieres venir, por favor? Todavía no puedo creerlo. ¿Nem es tu madre? Y tú eres su hijo. Eso es muy raro. ¿Por qué estás tan sorprendida? Podría presentártela si quieres. ¿Lo dices en verdad? Claro. Pero primero tendríamos que terminar porque tengo como regla no presentarle ninguna de mis novias a mi madre. En serio. ¿Acaso estás demente? Tú y yo no somos novios como ya lo habíamos hablado. ¿Entiende? Esta es la última vez que salimos. Que te quede claro. No me presiones, amor. ¿No me presiones? Tú me lo habías prometido. Sí, ya sé que lo hice, pero no hay necesidad de que me apresiones. Solo quería asegurarme. No quiero que seas arrogante. Sé comportarme bien. Espero que sí. ¡Oicú! Esperen, entremos juntos. Hola. Hola. Entremos. Vamos. Vamos. La, 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 la.